El IBEX cae lastrado por sus bancos y Repsol. La petrolera española se resiente, a su vez, por el crash del crudo. El West Texas entró en territorio negativo este lunes por primera vez en su historia. Por su parte, el Brent pierde ya los 20 dólares por barril. En Asia, las caídas se han impuesto también ante el estado grave del líder norcoreano tras someterse a una cirugía cardíaca. Volviendo a España, en el plano empresarial, Enagas y Grifols han publicado sus cuentas trimestrales. La primera ha ganado un 14,7% más y la segunda un 63% más. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con nuevas caídas ante el desplome del West Texas y la falta de un gran titular optimista al que agarrarse.